Más de 80 ciudades del mundo fueron escenario de acciones de solidaridad en respaldo a la Revolución Cubana. Voces amigas condenaron este lunes las acciones desestabilizadoras del gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. En los meses recientes se ha establecido una campaña con redes sociales para provocar o motivar la subversión interna a Cuba, violando todos los principios del derecho internacional. Quiero ratificar mi compromiso irrestricto al proceso revolucionario cubano y a sus líderes. Nos encontramos aquí en Colonia para manifestarnos a favor de nuestra patria, de nuestra revolución. ¡Abajo al bloqueo y viva Cuba! ¡Viva Cuba! El secretario de Relaciones Internacionales de Zimbabue ratificó el apoyo incondicional a la revolución y a sus líderes, jóvenes de la Unión Democrática de Palestina y del Frente de Liberación expresaron su apoyo. También el Ministerio Boliviano de Relaciones Exteriores ratificó su rechazo a los intentos de promover la violencia interna en la isla antillana. Estamos aquí los cubanos, residentes en Colombia, representando a los cubanos de bien, los cubanos que sí quieren a Cuba, los cubanos que son revolucionarios. Manifestamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba y su gobierno, ante la injerencia directa de Estados Unidos, tratando de generar un clima de desestabilización mediante operativos organizados. Encuentros similares se produjeron durante el fin de semana en México, Kazajstán, Ucrania, Belarus, Ecuador, Timor Oriental, China, Perú, República Dominicana, Alemania y España. Y es que el mundo acompañó a Cuba en este día de alegría en que nuestros niños volvieron a las aulas. El país retoma su cotidianidad y desde distintos puntos se unen para denunciar la criminal política de Estados Unidos contra Cuba. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.